La octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales TRAXO es importante por el hecho de que vamos a compartir y conocer varias experiencias que se viven en los diferentes países y en los diferentes barrios. Es importante sacar la idea de la universidad y la sociedad, que la universidad es una cosa y las villas o los barrios humildes son otra cosa. La parte académica va de la mano con el barrio, pero tiene que tener una mirada de base, desde lo más bajo hasta lo más alto y creo que en conjunto se puede hacer un montón de cosas. Muchos se jactan de saber, de venir y se toman el papel de salvadores cuando vienen al barrio y cuando en realidad tiene que ser un conocimiento compartido. 50 y 50, venir con la mochila media vacía y media llena, aprender todo el tiempo. Acá, a pesar de que no hay conocimientos académicos, la gente intenta cambiar la realidad desde su lugar. Pisar el barro, pisar un merendero, hacer el día del niño, ayudar con los pibes, pibes que tienen problemas con las drogas, son cosas que no te enseñan en la universidad. Nosotros no somos objetos de estudio, más bien somos protagonistas de nuestro propio proceso, transformador de nuestras propias realidades. Nuestro objeto de estudio sería patear el barrio todos los días, ir al merendero, darle a comer a los pibes, hacer los talleres populares y ver las carencias que tiene el barrio y poder asumirlas en conjunto con los vecinos. Al conocer a CLACSO tuvimos nuestra primera experiencia en el mundial del 2014, en donde pudimos conocer las favelas y cómo se vive allí, la diferencia o las coincidencias que hay entre países. Nosotros en conjunto con CLACSO realizamos el año pasado, a fines del año pasado, el primer foro internacional villero donde nos encontramos diferentes compañeros de, por ejemplo, México, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de diferentes puntos del país, para poder realizar justamente esto, un intercambio cultural, un intercambio villero para entender, digamos, las diferentes vivencias que tenemos entre vecinos y vecinas. Nosotros somos justamente parte de esto, parte de la ciencia, parte también de la academia y que, bueno, nuestra academia es esto, la villa. Vamos a participar de la octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales de CLACSO.